El grupo municipal del PP pediría la creación de una comisión de investigación formada por todos los grupos políticos para aclarar la gestión de este proyecto, que según el Consejo todavía necesita una inversión de 350.000 euros para que sea finalizado. Los populares insisten en que las certificaciones presentadas por la empresa que realizaba el proyecto cifraban en un 5% lo que restaba para terminar la obra. En su opinión, el gasto anunciado por el Consejo para finalizar el proyecto no coincide con lo anunciado por la empresa. Creación de una comisión de investigación formada por todos los grupos políticos en aras de aclarar la gestión de este proyecto, así como a certificación justificada e unidades de obra pendentes de ejecutar e outros aspectos relacionados que aposta en marcha do Centro de Coñacimento a Molinera. Creo que o mínimo que podemos solicitar en vista dos impedimentos e da falta de información e da paralización de esta obra que empezou en 2008, llevaría tres anos rematar, sacando tempo, teria que estar rematada e encontrase a menos de medio facel.